Les agradecemos como siempre su compañía y si este programa ha sido de su agrado, nosotros sumamente complacidos. En 7 días volvemos y seguramente para brindarles ya las mejores imágenes de los carnavales correntinos. Será hasta dentro de 7 días. Y tu sonrisa ya le dan al corso embrujo tal que suspira el portal.